Estudio de grabaciones y productora audiovisual Mercurio Internacional Somos especialistas en audio y video Adoraremos, celebraremos al niño Jesús Vamos pastores, vamos a adorar al niño Jesús Vele el portal pan, chaupi, chañanquí, adora y juzú Música ¡Guamanzara! ¡Bailando, bailando! Y el público maravilloso el día de hoy presente En esta gran pieza de danza de las tijeras Música Y ella está bailando, guamanzara ¡Qué bonito y extraordinaria! Música Estilo, calidad Música Y ahora ¡Hace el ingreso! ¡Tu peichasca! Música Y el público maravilloso como aplaude en este día tan importante Música Destreza Habilidad Música ¡Vamos, su peichasca! Música Música Y ahora ¡Viene la incomparable! ¡Guamanzara! Música Ese pasito bien elegante Música Y todos los pueblos que claman Todos los pueblos están contigo ¡Guamanzara! Música Choque extraordinario Choque espectacular Música Frente o frente Música Vamos ahora ¡Vamos, supechasca! tissues ¡Vamos, son pere! Alberto Marila Música 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 Rey Solar, como suena Las tijeras, maldición Y ahora es el ingreso a Manzana En este día tan importante Hermosas mujeres Frente o frente En escena ¡Guamanzana! 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 ¿Y dónde están los amigos Vamos John Pérez En el arpa Y ahora vamos a Manzana ¡Guamanzana! 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 Esto tiene que continuar Ahora viene su hechazca Y la gente va llegando a todo el Perú En este día tan importante ¡Guamanzana! 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 ¡Hermosas mujeres! ¡Talentosas! ¡Y ahora su bechazca! ¡Qué maravilla, qué extraordinaria! ¡Qué bonito suena ese violín, Alberto Mavila! ¡Y el arma John Pérez! ¡Y ahora! ¡La mujer más hermosa, más bella! ¡Qué ojitos tan lindos, guamanzara! ¡Y ahí va bailando y gozando! ¡Damas y caballeros! ¡Y ahora su bechazca! ¡El ritmo del violín y arpa! ¡Esos patrón bien elegantes! ¡Guíadoras! ¡Y ahora! ¡Guamanzara! ¡Guamanzara! ¡Vamos ahora su bechazca! ¡Vamos ahora su bechazca! ¡Como el público te quiere! ¡Bresenta la gente y a Cucho! ¡Gu57 velica, guancano! ¡A Purimacabancay! ¡Los amigos del Cusco! ¡Qué hora, Guamanzara! ¡Con todas las hinchadas de Huancabelita, Huancayo! ¡Vamos ahora! ¡Guamanzara! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Tupechaska! ¡Destresa y elegancia! ¡En el violín Alberto Mamita! ¡Choperas en el arpa! ¡Y ahora! ¡Guamanzara! ¡Tu amigo y usted lo fabuloso récord! ¡Llevando este espectáculo! ¡Para todos ustedes! ¡Vamos a avanzara! ¡Vamos! ¡Y ahora turno para su pechaska! ¡Y todo el Perú unido! ¡Qué alegría! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Y ahora! ¡Guamanzara! ¡Con su destreza y elegancia! ¡En ese día tan importante! ¡Y en lo total! ¡La gente del Perú unido! ¡Con estas hermosas guiadoras! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos! Y ahora es en el ingreso Las goceadoras Se despiden en este día tan importante Comanzara Zupa y chasca La gente como aplaude, como clama su nombre Dos hermosas mujeres Hoy este día tan importante con nosotros Hay escucho presente Huancabélica presente y todo huancayo